El Real Madrid rompió este sábado la peor sequía goleadora de su historia, sin embargo eso no evitó que terminara por caer ante el Levante por marcadores 2 a 1 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid superaba los 464 minutos sin marcar un gol, con lo que se convirtió en su mayor tiempo sin marcar en 116 años de historia. El Levante se fue al frente con goles de José Luis Morales en un rápido contraataque al minuto 7, ventaja que amplió Roger Martí de penal al minuto 13. No fue sino hasta el minuto 72 cuando Marcelo logró recortar la distancia sin poder evitar su tercera derrota consecutiva en todas las competencias. Con este nuevo descalabro el Real Madrid se ubica en el quinto sitio de la tabla a tres puntos del líder, el inesperado Alavés. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.